No lo voy a tomar, distancia crítica, me vuelvo a equivocar, la historia típica y en un irracional, impulso eléctrico, mi corazón corre en tu dirección. Me hace tanto mal, tumor errático, te sigo sin pensar, en automático, si doy un paso más, ya no lograré volver, no sé cómo retroceder una y otra vez, tengo que luchar contigo, vivo en peligro. Y otra vez, tu novio por la línea de cuero, mi belleza se caigo en el vuelo, peligro de caer, en tu voz estoy perdido, escucha mi sexto sentido.